España está llena de misterios por todas partes España va a ser fabulosa Voy a hacer de España, con la ayuda de Dios El país más popular de todos los tiempos Están esperando los descubrimientos Bastantes sensacionales Está la cueva de Hércules Y la mesa de Solomon Tengo dentadura postiza y no consigo olvidarme de ella ni un minuto Se mueve, me irrita las encías Use Algasiv, a diferencia de cremas y polvos Algasiv son unas finas almohadillas con dos adhesivos naturales Que fijan la dentadura y la protegen de irritaciones Y se quitan limpiamente Es como volver a tener mi propia dentadura Algasiv, firme sujeción para todo el día